Más de 30 árboles derribados en la zona urbana, algunas viviendas sin techo y poco más de 7.000 habitantes afectados por corte de energía eléctrica, fue el saldo que dejó una turbonada el pasado fin de semana, la cual sorprendió a la población carmelita con vientos fuertes y lluvia copiosa. Protección Civil en Carmen confirmó que pese a los estragos en la isla, el saldo fue blanco. Tuvimos una turbonada bastante fuerte, una situación de una tromba que nos trajo bastantes afectaciones, sobre todo en la área urbana. Aquí considerablemente hubieron, al momento tenemos casi 30 árboles derrumbados en lo que es la mancha urbana, se sigue trabajando al momento con ellos, ahí estuvieron también los cuerpos de auxilios apoyando, los bomberos, bomberos tácticos también estuvieron trabajando con nosotros en ese aspecto, hasta el momento están trabajando en unas cuestiones, Cruz Roja muy solicitada y muy requerida también por algunas situaciones que se dieron. Desafortunadamente también en puntos de Comisión Federal de Electricidad, nosotros estuvimos checando más de 25 puntos, a parecer el reporte que tenemos que hubo sectores que se quedaron sin energía eléctrica, una afectación a más o menos unas 7 mil personas. Pese a los daños sobre todo en árboles caídos y suspensión del servicio de energía eléctrica, hasta el momento no se reportan daños más graves o personas lesionadas por estos hechos. En algunos sectores de la isla, hasta este lunes, continúan las labores de limpieza. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen. ¡Gracias!